Muy buenas noches, estamos otra vez en esta edición de los asados para aquellos equipos que perdieron la final, en este caso perdieron en la B contra Avícolas Las Pedritas, se trata de los isótopos de Alburqueque, estamos con acá el amigo Fer Sáenz, que es el creador en esa tarde de septiembre del 2006 que dijo, le voy a poner isótopos, Fer, buenas noches. Buenas noches. Quiero que te cuente, te cuento quiénes son cada uno. Contame los integrantes, dale, dale. Bueno a ver, el equipo nació, éramos un equipo de Fútbol 5, éramos el Borja. Mirá Nazarena Vélez para allá. El Borja estaba más flaco y jugaba arriba, al medio, jugaba de nueve boledas. Carlitos y el Kun. Después empezamos a hacer el equipo de ocho, ahí empezamos a jugar entre boliches, éramos el equipo de Sol, nosotros jugamos contra Paca, Museo y otros boliches. Y ahí empezamos a meter a, lo metimos a Camilo, a Diego, a veces se iba el Tucu, entre otros. Y después nos decidimos inscribirnos en la Copa de Serranas y bueno, y armamos todo el equipo que estamos acá. Algunos son más nuevos, como Jonah, Pela, Pablo. Bien, perfecto. Una mini introducción de lo que son y lo que fueron y lo que serán los isótopos. Pero antes de seguir, quiero darle la bienvenida a mi compañero guiladero, el campeonato, el Camilo y la Campeta Hansen. Bueno, buenas noches, si han quedado, gracias por la primera presentación. Espera, necesaria la presentación, muchas gracias. Me quedé con una pregunta en el cerebro, que también me pregunta, ¿cómo fue el primer partido de Sotopos en la Copa de Serranas? ¿Se acuerdan, recuerdan el primer partido? Ah, buenísimo. Yo recuerdo, Clarito, 6 jugadores, primer partido, Copa de Serranas. Contra gordos. Contra gordos. Contra gordos. Contra gordos. Y le díamos 2 a 0. Toda la ilusión, toda la garra para empezar un nuevo torneo, una nueva copa. 6 contra 8. 6 fuimos. Y perdíamos 2 a 0 y nos empatamos, ¿de verdad? Venga, compromiso, no, por parte del jugador. ¿Te lo dimos gusta? Bueno, hay una característica a los isótopos, porque somos concurridores. Una de las preguntas que quiero hacer, chicos, es cuál fue la excusa más tonta, digamos, de un jugador para faltar en un partido. ¿Se acuerdan ganar? ¿Alguna de las? Estoy descompuesto. Hubo tantas. Hubo tantas. Hubo abuela, tuve un canario. No, eso es muy importante, eso no es. Lo mejor de todo fue, mi mamá está enferma. Si está enferma, si está enferma, ya está. Bueno, me agarraron los zorros, nada que ver. Domingo, sí. No, de Santiago, que se cayó de la moto. Vamos un poquito a la historia. Y ahora vamos a ver, Isótopos nace con esta camiseta, se les tirera, como la pueden ver. ¿Cómo nace Isótopos? Contame, hacemos la síntesis. ¿Cómo nace Isótopos? Bueno, nos habíamos cansado de jugar amistosos, jugamos todavía un turno en arroyos, jugamos todos los días, todas las semanas. Y un día Diego me avisa que en Río Davia faltaba un equipo para completar un torneo. Y bueno, agarramos y nos inscribimos y ahí nos metimos en Río Davia. Y... Semifinales. Jugamos, llegamos semifinales, perdimos con la banda. Pero fue invitado, ¿no es cierto? Nos invitaron. Llegó como tipo una comunicación que los invitaban a jugar. Sí, sí, teníamos un día para no jugar. Bueno, y claro, fue complicadísimo entramos. Por la ventana. Sentamos por la ventana, buenísimo. Porque eran amigos del Río Davia. Llegamos, llegamos, al principio no quería jugar, no quería jugar torneo. Pero bueno, los convencí, entramos al torneo y ya estaba repoderido organizar partidos amistosos. Es el delegado más raro de toda la copa. Por ejemplo, le preguntá de qué cuadro es y no he hecho de ningún club. De primera edición no tiene equipo, no he hecho de nadie. Mira fútbol porque mira, pero por ahí... Yo me acuerdo, en la descripción de Copa de Serranos, no sé, ahora no es así, pero había que poner de qué equipo era hincha cada uno. PSG pone. Está bien, pero viste, no hay ningún club y es muy raro, es muy raro. Muchos lo critican a Fer Sam, pero es uno de los mejores delegados, se puso al equipo al hombro cuando llegó, trató de buscar la leña, todo hizo o no. No, bueno. No, la verdad es que era... Bastante bueno para prender el fuego. Igual es la picada. Pero no, eso no era mi responsabilidad. No, está bien, no es bueno. ¿Qué pasó? Porque se bajó una aplicación para prender el fuego. El tema de Fernando, que él es muy aplicado en todo lo que hace. Le gusta hacer las cosas bien, es muy recto y quiero que no se escapa ningún detalle con ese sentido. Por eso, como delegado lo bancamos. Tuku, ¿cómo sos como jugador? ¿Yo? Rústico. Jugador rústico. Yo soy delantero en realidad, siempre juego arriba. Delantero y rústico, una combinación medio rara. Y los chicos me dicen, falta un defensor, listo. Levanté la mano y empecé a jugar y todavía estoy jugando de dos. Bueno, ahora tengo una pulvergia, una lesión que no puedo jugar y estoy fuera del equipo. Pero bueno, ya vamos a regresar de vuelta. ¿Te extrañás las canchas? Oh, terrible. Las canchas es mi pasión, es lo que siempre... Yo empecé a jugar cuando tenía ocho años en Santa Marina. En el año 82 empecé a jugar el fútbol. Deportes de la casa. En el 82, jugué con Santa Marina, con el director de la Torres. Qué lindo, qué recuerdo. Ramón, no el Deportivo de Santa Marina, sino Ramón en Santa Marina. ¿Y extrañás el equipo? ¿Vas a verlo? Sí, no voy todos los días, pero voy. No, voy, voy. Siempre va, siempre va. No, voy y lo que pasa es que Fernando no me deja ir mucho porque me renego mucho de afuera, hablo mucho y nos van a echar y se nos van a echar. Ten miedo a que nos expulsen del equipo. Fer, hablando un poquito de la actualidad de Isótopo, están en la uno, están compitiendo. ¿Para qué está Isótopo en la actualidad? Yo creo que estábamos para ahí. Ahora estábamos para pillar el segundo apuntal. Creíamos que estábamos para el primero, pero bueno, nos complicó lesiones y... Muchas bajas. Bajas por lesiones y nos pasa que siempre no vamos siempre el mismo equipo a jugar. Entonces eso también nos complica en el juego grupal. Muy irregular la formación del Isótopo. Y nos va mucho mal en la defensa. ¿Se trae algún jugador en particular en Isótopos? Al Pella que se nos fue a la escuela de la cuna. Y el bandido Diego. A Diego se nos fue a Manchester. ¿Ya estuvo el enfrentamiento entre Isótopos y Manchester o no? Sí, ya estuvo. Fue el primer partido. Diego no estaba. No, no jugué yo. Estaba lesionado. No, por el contacto decía que no podías bajar contra una escuela. La cláusula, la cláusula. Una pregunta para Diego. ¿Acaso haber hecho un gol le hubiese gritado a Diego? No, no. Tengo el corazoncito ahí. Vamos a volver a Diego. Hay rumores. Hay rumores. Hay rumores. Tenemos que hablar de números pero... Los números primero y después el corazoncito. Ah, la mitad primero. En realidad tendría que decir por qué ese fue. Primero tendría que decir por qué ese fue. Tengo un momento para que digamos. No metamos eso. Sí, sí. Yo te lo dije cuando lo hablé por privado. Me fui porque estaba raneando mucho. Ya era insalubles a veces. Bien. No completar. Más allá de tener un gran delegado, también tienen jugadores de mucho rodaje. Como por ejemplo el caso de Camilo Fernández. Es un jugador reconocido en el ámbito del fútbol argentino. Más allá del sintético. Camilo, contame la experiencia de haber jugado con estos monstruos. Porque juegas muy bien al fútbol. No, bueno. Muy lindo, sí. Me ha tocado jugar en forma más oficial. Y es muy lindo. Y bueno, ahora ya retirado del fútbol semi profesional o profesional. Y divirtiéndome mucho acá con estos vagos. Que la verdad que si bien renegamos como dice Diego. Se reñea muchísimo porque uno al haber jugado por ahí. Le pide cosas a algunos compañeros. Por ejemplo a Fer. Le pido más de lo que puede. No sé qué lo son. Le digo que Fer somos los rojos nosotros. Pero después es muy divertido. A veces empezamos a ir al tónico. Ah, pero lo bancamos. No, el deporte. De lo isótopo, el deporte es pegarle a Fernando. Él ya lo tiene asumido. Por eso es el mejor delegado. Por eso es el mejor delegado. Pero sí, siempre hay buena onda ahí. Se levanta toda y aparte va para adelante siempre. Y le pone mucha garra. Sostén. Y buena gente. Buena gente es lo importante. Y buenas personas es lo mejor que hay. Una pregunta. ¿Por qué saltaron de la camiseta original del isótopos a esta? Que vamos a ver ahora. La del Milan. Y acá tenemos en este caso el número dos que lució Cicarelli. O bien se dice, no Cicarelli. ¿Eh? ¿Por qué fue el paso de la original a la del Milan? ¿Oferta o...? A mí no me pregunten. ¿Quién hicieron? Fue hicieron todos menos yo. Queríamos tener dos juegos de camisetas. Para a veces no mezclarse con el rival y tener que usar pecheras. Y decidimos la del Milan, la que más nos gustó. Hacemos coqueto. Serás coqueto. Sí, sí. ¿Cómo sufriste la voz de mando del fondo una vez que Cicarelli te informó que se iba a jugar con la banda? No, no, no. Fue una falta sustancial. Primero antes estábamos con Max y Conti, que eran nuestros dos. Y bueno, él se nos fue después de dos torneos. Y yo le conocía al Pela de jugar fútbol once. Y lo invité. Lo encontré en Sol. Es casualidad. Justo, coincidió justo. Lo encontraba en Sol. Pero que nos cuente el Pela, que nos cuente el Pela. ¿Cómo fue esto de jugar con los isótopos? No, la verdad que la experiencia fue muy buena. Al mismo que conocían el equipo era Fer. Y de a poquito me fui metiendo y conociendo a cada uno. Y que la verdad, son todas personas geniales. Y después bueno, era el día a día en la cancha, haciéndonos amigos, conociéndonos cada vez más. Y bueno, con un fin en común que era ganar. Muy bien. El Pela, ¿vuelve? Vamos a dejar por otro bloque. Es un equipo salidor. Los isótopos. Fuertes. Y tiene noche. Y tenemos... Más noche que la luna tiene. Yo escuché que uno de los integrantes dijo que a las dos tengo que estar en casa porque... Mi novia me mata. Decidilo. Bueno chicos, ¿me tuvo quien? Ayer agarró al tucu, ¿me parece? No, lo que pasa es que yo adentro a las cuatro de la mañana. Y es muy tarde, pero a las dos de la noche ya es tardísimo. Entonces es un chico grande, con familia y tengo que ir a dormir. Tengo que ir a dormir. Lo que pasa es que me termino el hechizo, ¿viste? Y te voy al horno. Se me acaba el hechizo y te lo hago. A los bulacios los tiene medio... A los bulacios. Por ejemplo, faltó un bulacio acá. El más chico, el Luquita. Luca faltó. Y hay otro que vino tarde y se debe querer ir temprano. También. Wow, yo. Cumplió, por lo menos cumplió. La parte personal de acá mucha no importa, así que... No los castigue, no los castigue. Se quiso sumar, digo, a esta lista. Fer, ¿son conscientes que están entre los ocho mejores equipos de 140 equipos en la actualidad? Sí, somos conscientes. ¿Son conscientes? Sí, sí. Batallaron durante un tiempo largo, digamos. Y van a querer seguir estando en esta senda, ¿no? Sí, sí. Estamos comprometidos en eso. Queremos... Tuvimos muchas bajas ahora en este torneo. Y ya estamos pensando qué vamos a hacer para el próximo para mantenernos igual y mejorar. Yo escuché a un compañero mío que dijo, queremos ser historia. Y es mi hermano acá. Dijo, queremos ser historia en el isótopo. Sí, sí. Y sí. Bueno, es lindo. Diego también lo dijo. Muy bien. Quizá este torneo para adaptarse. Sabemos que, bueno, nos vamos a descender, que es importante. El próximo torneo vamos a estar en la A otra vez. Y, bueno, la idea es esa, ¿no? Ver que hay que adaptarnos en este torneo en la A y... Y el próximo... Y lo queremos ganar. Es así. No estamos fuera de carrera, pero, bueno, tenemos bajas y... Bueno, hay buenos equipos también. Y, bueno, estamos ahí en la expectativa. Sabemos que ningún equipo nos superó. Es más, merecimos mejor suerte. Pero, bueno, es la idea esa. Queremos ganar la A1, la famosa A1. Y, bueno, vamos a prepararnos para eso también. Y también faltan los hermanitos. Ajá. Bien. Y un sentimiento en común, un sentimiento colectivo más que común. ¿Quién sería el clásico de los isótopos? A este equipo que le quiero ganar, lo quiero matar en la cancha. Siempre hablando deportivamente, muchachos, ¿no? Sí. Siempre preparamos por buen fútbol y la tranquilidad. ¿A quién quiere, isótopos, golearlo, acribillarlo? ¿Quién es el clásico? Yo creo que... Yo por mi parte ninguno porque le hemos jugado a todos de igual a igual. Le hemos ganado y... Hay un poquito de pimienta. Con lo que hemos peleado va a ser con el equipo del tío. Con el equipo del tío fue... Bastante... Muchos partidos... Bueno, eso pasó... Yo creo que con el más pimienta que podemos llegar a traer es con el que nos toca este domingo. Contra los Reyes. Que nos han ganado dos partidos ya y nos han sacado una sin el final. Uy, que lindo, mira como pica. Eso también está bueno reconocerlo porque... La copa, lo bueno que tiene esta copa, que bueno ahí lo hablamos fuera con... Conmigo. Como vos. De que el tipo de juego que propone es para jugar... Un tipo leal. Claro, entonces está muy bueno, viste, porque... Por ahí... Te calenta el momento. Por eso decía Picante. Y Picante se arman todos los partidos. Yo no hay un partido que no me pelee. Bueno, el Kunta lo mismo. Vos Diego. Todo, la mayoría. Siempre te peleas, viste. Pero queda ahí y... Y lo que lleva a que queda ahí es que uno quiere que el equipo siga. Porque si no, viste, por este calentar y... Una cagada. El equipo se va para afuera. Entonces... El sentimiento, justamente, me parece que es ese. De tratar de mantener el equipo y bueno, mantener lo que hemos logrado. Por supuesto. Una anécdota que tengan, que se hayan reído mucho como equipo. Algo que haya pasado puntualmente. No sé. ¿Qué se acuerdan? El primer partido en la foto. Yo lo que me acuerdo, me acuerdo en la final. En contra. En contra. Yo estaba pensando que... Nada. Y se saqué tres dedos. Tira. Tira. ¿Cómo fue el gol en contra? Contame, Diego. Un centro al área. Un centro rasante. El señor tres dedos la quiso rechazar y se la clavó en el ángulo a nuestro portero. ¿Fernández? Ah, Fernando. Es delegado. Delegado. Delegado, capitán y jugador. Delegado, capitán y jugador. Delegado, capitán y jugador. Y arquero también. Pero bueno. Lo bancamos igual. Fijate que está acá todavía. Continuamente. No nos queda ahora. La primera foto. La primera foto. La primera foto fue mortal. No, la primera foto fue mortal. No, la primera foto fue mortal. ¿Qué ganchas fue? Muy en... Muy en... Lo más antietético que... Primero que unas pecheras. Sin camilletas. Sin camilletas. Sin camilletas. Media de rosa, blanca... No sé... Negra. Hasta el bolsito. Hasta el bolsito. Hasta el bolsito. Hasta el bolsito. Un vigente. Un vigente de vigilar. Delegado. 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 El delegado... El delegado. El delegado. Saca la excusa de decir que no sale a vigilar. No me deja mi novia. No vino. Ah, Resteri. No lo puedo sacar nunca. De ningún lado. Pero bueno. Habla en la cancha, ¿no? Tiene eso. Responde muy bien. Responde en la cancha. Así es. Hay que compensar. Chico, y hablando un poco de fútbol, ¿Qué cancha le queda más cómoda para jugar? Independiente. con espacios independientes taller también está bueno se puede jugar más al fútbol es para equipos que les gusta jugar al fútbol esa cancha, creo yo la boca es la que más nos cuesta porque salen partidos más más trabados nosotros por lo general intentamos tratar de jugar, entonces esos partidos trabados nos cuesta más hay equipos para todas las canchas hay equipos que nos favorece jugar en una cancha chica presionarlos, no dejarlos jugar hay equipos que necesitan abrir más y bueno, nos adaptamos y si tendrían que elegir ¿cuál es el punto más fuerte del equipo? ¿cuál es el punto más fuerte del equipo? la contundencia como de dos toques y el punto más débil lo vulnerable el delegado si, venimos bien decían por acá dos goles nos va por el partido tres no, por ahí flackeamos mucho en la defensa en la defensa la flackeamos bastante pero tenemos un medio campo que lo equipara bien y equilibra todo el equipo el medio campo el medio campo es muy bueno si, están los hermanitos verga que nos vinieron Franquito está Carlito Matías bueno, los chicos extranjeros tenemos acá dos extranjeros de Santa Cruz yo vengo de Santa Cruz estábamos estudiando educación física con mi compañero Jonathan y nada nos conocimos con Kun entrenando en San José una tarde le pregunté si necesitaba algún jugador y me dijo que sí y bueno, nos sumamos al equipo de Isótopo ¿conoces hoy? te sumaste vos y después Fer te mandó un mensaje que necesitaba un jugador y me sumó a mí y ahí les sumaron a Yona picante los chicos de Santa Cruz ¿no? me han dicho que corren mucho sí, sí aparte buena gente es importante cuando la presienta cuando la presienta la cristina hablando un poco de táctica ¿qué es lo que le conviene más a Isótopos? ¿o es donde estudiar malos rivales y plantear una táctica conveniente al partido? 3-1-2 no, dos cosas planteamos según los rivales planteamos la formación y también según la cancha y los que estamos para jugar es una combinación muy rara según quien estamos pero siempre, siempre hay unos que son fijos que sabemos que lo tenemos siempre para contar y lo contamos siempre y de duda armamos la formación más que nada pensada en el rival en lo que mejor tiene el rival para contenerlo y la cancha igual siempre confiamos más en nosotros entonces a veces no miramos tanto al rival sino nosotros mismos y nos confiamos el uno al otro y jugamos así bien y antes que nos vayamos a la primera tanda ¿habés algún refuerzo que está pensando isótopos para el próximo torneo? ¿se viene ya? pensando un poquito en esto de ser más competitivo quizás más de lo que son todavía chicos si, tenemos un par en la defensa hay que dar bajas tenemos tenemos otro estapado para comprar tiene que vender isótopos ¿es eso? claro ¿es eso? si por supuesto no tenés cupo en la planilla claro está muy bien si ¿te parece? ¿te parece si vamos con otra más? que me está diciendo un pedo que vamos a hacer un poquito más y vamos con otra más hacemos una más y con relación a los arqueros ¿cómo viene isótopos con el tema arqueros? ¿tienes uno solo? ¿cuentan con dos? si tenemos 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 uno uno y medio de verdad tenemos al Borja que es el gran atajador de penales ¿el es uno o es medio? el fin de semana 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 en realidad tenemos dos el es un y medio y medio es jugador y arquero entonces Santiago ¿que no vino? ¿sabes Santiago? me apura mucho a Santi saludos a Santiago si pobre estaba Borja ¿te acordás algún penal histórico que hayas atajado el minuto? el otro día fue muy bueno si el de fin de semana el fin de semana el fin de semana mirá un buen requito ¿contra qué fue? contra Caravana un penal decisivo que ganó isótopos no empataron 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 o sea que se celebró en el punto digamos si la verdad ya habíamos ganado un penal bueno vamos con una más antes de irnos a la pausa ¿cuál fue la derrota más dolorosa de isótopos? esa que lloraron no le ves tú a alguien la final sin duda la final dolió golpeó en el equipo eso es mucho porque estaba por cómo se dio era un partido para ganar no tuvimos altura quizás tuvimos bajas tuvimos muchas bajas y me diamos faltó faltó carácter a mí me dió mucho la chimenea que me lesionaron encima también era un partido en la sec íbamos íbamos ganando 4 a 0 y ahí en la mitad del tiempo agarramos metimos a todos los nuevitos y nos ganaron 6 a 5 creo todavía no se había recibido desde TES entonces los cambios le salían a si no entraban todos a cualquier lado y fue un desastre bueno chimenea nos mató muy bien y con esta anécdota que nos termina contando Fer que se terminó recibiendo con un error perdiendo 6 a 5 como chimenea nos vamos a ir a la primer tanda publicitaria y luego seguimos un ratito más con los y sotos para ver por qué cámara anda cosa de serranos escena 2 plano 1 toma 1 acción para ahora eso es un corte eso es un corte vamos terminando esta segunda presentación de los asados con aquellos segundos equipos que no pudieron ganar la final los y sotos perdón y sotos se me grababa la lengua y preguntarles en general cómo cómo se ven viajando no en este año porque creo va a estar difícil la mano pero próximamente a Mar del Plata el equipo se ratonea con esta chance que da el torneo de viajar allá de mostrarse de quizás por qué no venirse con una novia marcatense chica yo te iba a lograr no puedo yo si vos mirá te soy sincero a mí el año pasado me trajeron por una cosa que era ascender ajá bien arranqué con el equipo yo en la C te lo prometimos ascendimos la A a la B y de la B a la A creo que ahora quieren ser campeones así que no sé qué van a hacer los muchachos creo que me necesitan un poquito a la B a la B a la B tiene que volver espera tiene que volver tenés que volver bueno creo que es uno de los más concurrentes como dijo a Sol cómo se ve en la noche marplatense en un momento fue delantero rápido y goleador y qué momento era el colchonero de la liga de Mar del Plata no lo vio nadie eso es lo que trae una fábrica bueno chicos así es nuestra recorrida de historia de la disótopos seguramente hay alguien a quien recordar o a quien agradecer si quieren agradecerle ahora es el momento bueno a a a a Nomi a Nomi acá sí que siempre bueno lo dio en el fútbol con la camiseta con Fernando también fue importante para el fútbol para arrancar y después sí siempre hubo ahí el muchacho el creador de la copa claro bueno gracias 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 pepó pepó recién decíamos en el corte haber que nos fuese un poquito de corte de pelo de fair size ese es el tema yo me gustaría preguntarle a fair size si lo quisiera invitar a emular a posiciones que aline en este momento me lo decían algo pero fue una cuestión de que dejamos cobrar una película y bueno veían pelo largo no 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 fue estaba el lunes al pedo y dije voy a hacer algo raro en la cabeza están medio separadas de la baralla para mi gusto pero igual que no se lo sabe fue un decorado que le mandé después pero no tampoco en instante bueno muchachos hemos llegado al final hemos llegado al final próximamente y en unos minutos vamos a estar comiendo un asado gentileza de la carnicería de supermercados monarca que siempre tiene una carne de primera como así otros productos en general vamos a ir comimos una picada ya de mano del gente de opción serrana queremos agradecer a nuestros patrocinantes así que bueno nos vamos a ir nos vamos a despedir hasta la próxima ocasión hasta el próximo asado y recuerden algo si quieren ver un buen equipo de fútbol acerca de ser sintético o el año domingo a ver a los isótopos de Albuqueque que realmente juegan muy bien muchas gracias mi nombre es Cristian Bulasio juego delantero soy Walter Bulasio juego de defensor soy Fernando Sávez juego de defensor Cristian Fernández arquero Díaz Jonathan defensor Carlos Ocares medio campista Pablo González medio campista Camilo Fernández volante de los isótopos Lucho Hansen comentarista y conductor de la radio José Ciencaraglini director textil y relator